Hola que tal amigos pues hoy voy a preparar estos ricos y deliciosos chiles de rellenar te invito a que cheques todo este video y te sigas suscribiendo a este canal Hola que tal amigos espero estén muy bien pues yo aquí voy a hacer el almuerzo en mi casa pues como podrán ver ya tengo el queso que estoy previamente partiendo para después con este queso voy a rellenar los chiles y pasar al siguiente paso Bueno pues esta es una comida de las preferidas de nuestra casa y por eso casi diariamente la preparamos estos chiles la verdad están súper deliciosos además de que no son tan picantes le podemos colocar algún otro chile que pique más para que le dé un buen sabor Bien amigos pues terminando de esto voy a pasar al siguiente paso que va a ser colocar todas las claras de huevo en un recipiente del cual voy a batir con esta batidora pues al terminar de esto voy a colocar lo que va a ser el aceite para después freír mis chiles de rellenar ya capeados y van a ver ustedes como van a quedar estos chiles A ver amigos me gustaría saber cuál es su comida preferida y qué comida preparan más en su casa Bueno pues ya hemos colocado el chile en el huevo ahora voy a pasar a freír todos mis chiles y a todos les haré el mismo procedimiento Muchas gracias por estar viéndome en este vídeo yo te mando un gran saludo desde Apatzingán, Michacán en nombre de Tony Vélez y cordialmente muchos saludos Bueno amigos pues en algunas ocasiones cuando dejamos el huevo mucho rato en el recipiente como que se empieza a cortar yo aquí lo que hago es apurarme a ponerles el huevo y a freírlos porque el huevo se corta después de pasar mucho rato en lo caliente y pues siempre que hacemos chiles de este tipo nos gusta acompañarlo con unas calabacitas en forma de rueditas que muchos les nombran tortitas de calabaza en el medio de la calabaza le hago una abertura y le pongo queso y también las capeo así como los chiles en un momento te voy a enseñar cómo las preparé también por ahí me compartieron algún tic para que no se nos corte el huevo y el chile agarre el huevo que le colocaranos, despolvorearanos lo que es harina de trigo y así capearlos y dicen que con eso no se le cae el huevo yo la verdad lo hago al natural y como podrán ver pues lo hice al natural y no se le queda el huevo lo cual está quedando muy bien y esperemos así queden todos a veces el aceite salpica porque los chiles sueltan como un agua que es el sudor que los ponemos cuando los asamos en la bolsa y pues acumulan agua y por eso es que brinca cuando los colocamos en el aceite por eso tenemos que tener mucho cuidado pues como podrán ver ya van quedando los chiles y se ven súper deliciosos en este caso voy a colocar lo que son unas servilletas en el fondo del recipiente donde voy a colocar los chiles para que todo les de eso de grasa queden ellas amigos pues así quedaron estos chiles y así van quedando todos y aquí voy a colocarlos ya ya casi está listo el almuerzo del día de hoy pues en este almuerzo me tardé un poco y la verdad ya tengo bastante hambre pues ya son casi la una de la tarde amigos y no hemos almorzado en casa pero ahorita pues vamos a reponer con esta comida bueno amigos pues en este vídeo quiero aprovechar para mandarles unos gran saludos a unos suscriptores fiel que siempre miran todos mis vídeos y uno de ellos es Jesús Godínez o Laborda un suscriptor de Tijuana y otro gran saludo para Estrella Estrada que me comentó que es de la Ciudad de México te mando muchos saludos y bendiciones también quiero mandar un gran saludo para Karen Ramos que también ve todos mis vídeos y para otro suscriptor que también se llama Leonardo Cisneros que también está al pie del canal y ve todos mis vídeos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren amigos pues estas son las tortas de calabaza las cuales les comenté hace un momento las hago en forma de ruedita les coloco queso en el medio después las capeo de huevo y las pongo a freír así como los chiles en el aceite ahora voy a preparar lo que va a ser el caldillo donde los voy a colocar aquí voy a freír cebolla con poco aceite y después voy a licuar jitomate con consume de pollo y cebolla y lo voy a freír en el aceite con la cebolla aquí le voy a colocar lo que es la sal al gusto y poquito orégano y pues así va a quedar el caldillo donde van a acompañar mis chiles con las tortitas de calabaza bien amigos pues esto fue todo por el día de hoy y así quedaron de deliciosos nuestros chiles de rellenar espero te haya gustado este vídeo y te sigas suscribiendo a este canal ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¿Qué tal amigos? los invito a que se sigan suscribiendo a este canal para que no te perdas ningún vídeo de los que subamos recuerda compartir, comentar y activar la campanita para cuando subamos un nuevo vídeo te notifique ¡Hasta la próxima!